Hola amigo, quiero mostrarles esto, me incomoda mucho estos animalitos en su huerta o su jardín volviéndose una infestación, pues no se preocupen, está en el lugar apropiado, así es de que quese hasta el final recuerde, de la mesa a la huerta o al revés, de la huerta a nuestra mesa sanamente con José y yo les digo como controlarlos adecuadamente y si amigos, la mejor forma es controlarlos biológicamente, como dice la canción, caracoles de colores no entonces los vamos a buscar y los vamos rápidamente a recoger, los depositamos en un recipiente amigos y lo mejor que podemos hacer es ir a depositarlos en un sitio donde ellos puedan estar mejor, es la forma más biológica son ofensivos pero la verdad, la verdad, hacen mucho, mucho, demasiado daño a nuestras planticas y ya no podemos controlarlos biológicamente, depositándolos en los lugares lejanos, lejanos retirados de nuestros jardines y la verdad, en una sola noche, en un solo día, sobre todo cuando hay invierno pueden hacer cualquier cantidad de daño Hola amigos, aquí he venido a hacerle seguimiento nuevamente a mi cilantro con mis amiguitas las babositas y como pueden ver pues aparentemente están calmaditas porque después de esa recolección que hice para llevarlas a la humedad quiero hacer un comentario y lo que pasa es que en algunos comentarios de mis seguidores me dicen que es que de pronto hay mucha suciedad en mi huerta y que por eso es que hay invasión si ustedes pueden ver amigos pues no puede ser porque mire, están pequeñitas, son bebés y no están demasiado grandes, quiere decir es que yo pues demuestro, yo le hago mucho seguimiento al orden, al aseo pues la verdad, mugre, mugre pues no permito ni basura y que por eso de pronto es la infestación, no, es que ellas son animalitos de la madre naturaleza que nos van a invadir todo el tiempo, así nosotros mantengamos un completo orden en nuestra huerta les vuelvo y les repito, son seres vivos en la naturaleza son organismos que se alimentan de nuestras planticas y pues si no los vivimos controlando pues van a generar infestación y por más que tengamos cuidado siempre nos vamos a tener otro comentario es que, ay pues que rico que porque yo tengo una humedad cerca no, pues algunos tutoriales dicen que las recogen y se las tiran a los pollos otros que las queman, otros que simplemente las pican y dejan el reguero de estos animalitos para que las otras que vienen detrás se asusten y tengan miedo no, la verdad creo que eso no es así tan fácil es cuestión amigos, es cuestión de controlarlas como sea como cada cual crea que las puede controlar así sea con, tirándoselas a las gallinas, a los pollos, al basurero, a no sé yo pues por cuestión de, de, de medio ambiente porque soy digamos en cierta forma considero que son seres vivos entonces como tengo el humedad cerca pues yo voy y la recojo en una caja, en una bolsa y voy dispongo allá porque igual las podría incinerar, las podría matarlas, podría masacrar, las podría descuartizar pero pues no es la idea, la idea es controlar, controlar para que mis planticas pues realmente o mi huerta pues tenga algún futuro y si no pues no tiene razón de ser ¿listo? eso es digamos mi comentario adicional que yo hago amigos 9 de la noche pues me tomo la molestia de controlar, controlar porque no hay otra forma pues para mi concepto entonces vayan criaturas de la creación que hay mucho espacio para ustedes este es un medio hábitat por ahora lo podemos compartir y así las puedo controlar sin necesidad totalmente de maltratarlas ni desaparecerlas vayan y estén tranquilos porque el solo raptor si me parece pánico ahí van a estar bien no les va a hacer falta nada este medial tiene mucho mucho material orgánico para ustedes mucho alimento y así nos podemos ayudar todos